¿Cómo es posible que haya tantos homicidios? Más que en Jalisco, más que en Michoacán, más que en Sinaloa. Entonces, llegamos, parte de la conclusión es de que hay consumo, hay más consumo de droga, consumo, y esto lleva al narcomenudeo y a los enfrentamientos por los clientes. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué se volvió Guanajuato uno de los estados con más consumo?, porque una cosa es el narcotráfico y otros delitos, y otra cosa es el consumo. Un poco lo de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia con nosotros?, nosotros tenemos porcentualmente, proporcionalmente, podemos tener más homicidios que ellos, nada más que ellos tienen muchísimo más fallecimientos por consumo que los que tenemos en México. porcentualmente, su problema de ellos es el consumo. Entonces, tenemos que atender eso, que no siga incrementándose el consumo. Y tenemos la ventaja, a diferencia, lo digo con todo respeto a Estados Unidos, que nosotros no hemos perdido muchos de nuestros valores que nos dan la fortaleza como mexicanos. por ejemplo, la integración de las familias, la fraternidad que existe en el seno de la familia, la bondad de nuestro pueblo, o sea, no estamos tan dominados por el individualismo, por el egoísmo, por el consumismo, todo esto que se ha ido desarrollando en el mundo, ¿no?, como estilo de vida. México todavía es muy fuerte, por eso tenemos que reconocer la grandeza del México prehispánico, porque todos estos valores vienen de tiempo atrás, de siglos, de milenios. Los heredamos de grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país y esos valores se fueron transmitiendo de generación en generación y los tenemos presentes y eso hay que cuidarlo y hablar con los jóvenes. Si ya tenemos esa ventaja, a diferencia de otros países, es cosa nada más de seguir hablando del tema, orientando. Bueno, ustedes seguramente empezaron a escuchar hace 20, cuando mucho 30 años, de que a los narcotraficantes ya no les pagaban con dinero, con dólares, sino les pagaban en especie con de droga para que abrieran mercado, para que se incrementara el consumo. Eso lleva en México 20, 30 años que empezamos a escuchar eso, pues no tuvo el efecto que se pensaba, porque es muy fuerte nuestra tradición cultural, o sea, no es un pueblo al nuestro proclive a las drogas, es parte de nuestras culturas el no optar por las drogas. Y también tiene que ver con el cariño, tiene que ver con el amor que hay. Lo lamento y además respeto mucho, pero no estoy en nada de acuerdo. Eso de que se vea normal en Estados Unidos que los adolescentes tengan que irse de la casa, ¿Y a dónde van? ¿Algunos? Sí. Se reúnen con otros amigos y al estudio, pero otros toman el camino de las conductas antisociales y se sienten solos, hay un vacío. Eso lo debería de revisar el gobierno estadounidense. En vez de estar diciendo los migrantes nos traen las drogas o el fentanilo, sí puede desaparecer el fentanilo, pero va a surgir otra droga. Y si hay esa soledad, esa ansiedad, pues no van a poder resolver el problema. Hay que atender las causas. Y yo creo que tiene que ver con la pérdida de valores, porque desde que se fundó esa gran nación los fundadores tenían una moral protestante. No sé, creo que eso lo fueron haciendo a un lado y empezó a predominar el individualismo, el materialismo, el consumismo y eso es parte de la crisis. Si ustedes me dicen cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos, así como antes si me preguntaban cuál es el principal problema de México, la corrupción. Ahora, si me dicen cuál es el principal problema de Estados Unidos, esa descomposición social que lleva a la drogadicción. Eso no es un asunto fácil de resolver, eso hay que atender las causas. Entonces, recapitulando con lo que tú planteas. Primero, que se tenga una sociedad mejor. Segundo, que haya mucha orientación del daño que causan las drogas. Y tercero, que nosotros, las autoridades, no permitamos la impunidad, que no se permita ni corrupción ni impunidad, cero impunidad. Todo esto. 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 Gracias.